¡Kicho, Barzuel! ¡Tono! Ibiza Clubing, la mayor marca club móvil en Centroamérica, presenta su opening en Puerto Cortés. Playa Cioneguitas, 19 de septiembre, local, sapo enamorado, comida, bar, disco. Escucha el llamado de la playa, alista tu short, chanclas, playera y vive la experiencia más festiva. BISH, Festival Electronic Dance Music, 19 de septiembre, Puerto Cortés, full playa, full bikinis, full party y la mayor descarga de música con los DJs más festivos de Ultra Song of Latin America. Estamos locos por la música. Adictos al party, invita, patrocinan, síguenos.